Usted no sabe cuándo dejar de luchar por un amor que no termina de concretarse y armarse. Este video le interesa. ¿Cuándo dejar de luchar por un amor que no se concreta? Yo diría que es muy simple. Cuando usted sufre, cuando las promesas no se cumplen, cuando las acciones no coinciden con las palabras y cuando usted siente que le empieza a salir moho emocional. Yo creo que usted sabe que no funciona porque hay indiferencia. Es en la agenda de él o de ella. No hay constancia, no hay consistencia y usted sigue en actitud de espera. Y esa actitud de espera es absurda. Dígame, ¿funciona o no funciona? Usted lo sabe. ¿Es concreto, es real o es imaginario? Uno deja de luchar por un amor que no se da cuando uno sabe en lo cotidiano que vive con muchísimas preguntas y no sabe qué va a suceder mañana. ¿Por qué? Porque el presente es indefinido, no tiene forma. Y cuando a usted le duele hoy y le dolió ayer y le duele en la mañana y le duele en la tarde, ese amor probablemente jamás va a ser amor. Empecemos porque uno, por amor, no debería sufrir. Ese concepto se aleja de lo que es sano. Así que usted elige. Es real, es concreto, es coherente, es consistente. Lo que le dicen se cumple. Entonces lucha. Si no es así, yo creo que tiene que considerar si ese proyecto vale la pena. Nos vemos pronto. Si te gustó este video, te invito a ser parte de mi blog.